Bien, el día de hoy este video trata sobre una explicación fisiológica en la cual tiene como objetivo presentar sobre la maniobra del abdomen, en la cual esta va a pretender orientar a los diferentes compañeros y también a las personas que logren ver este video. En la cual vamos a realizar un adecuado examen físico del abdomen, que esta nos va a aportar en la orientación hacia un diagnóstico clínico adecuado. En primera instancia debemos entender que esta parte del abdomen va a tener divisiones, tanto divisiones cuadrantes y también divisiones por regiones. Con respecto a las divisiones cuadrantes vamos a dividir de esta manera, vertical y horizontal, en la parte derecha, es decir, en esta parte vamos a tener al cuadrante superior derecho, en la cual en esta parte vamos a encontrar diferentes órganos, ya sea el hígado, el hígado que más o menos está por acá, el hígado, también encontramos la vesícula biliar, también encontramos la cabeza del páncreas, parte del riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha y parte del tubo digestivo. Sin embargo, también en el cuadrante superior izquierdo, que ya viene a ser esta parte de acá, vamos a encontrar diferentes órganos también, como es el vaso, el óvulo izquierdo del hígado, también vamos a encontrar el cuerpo y la cola del páncreas, parte del riñón izquierdo, glándula suprarrenal y parte del tubo digestivo, la parte del cuadrante izquierdo. También vamos a tener otro cuadrante, que es el cuadrante inferior derecho, que viene a ser esta parte, dijimos que la división es así, cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior, perdón, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, y este es el cuadrante inferior derecho. Aquí también vamos a encontrar diferentes órganos, como es el ciego, el apéndice, en mujeres vamos a encontrar el ovario, también la trompa derecha, el polo inferior del riñón, el ureter derecho, el colon ascendente y canal inguinal, la parte inguinal que viene a ser esta parte. Bien, en esta parte, en el cuadrante inferior izquierdo, que viene a ser esta parte, vamos a encontrar, pues, al colon simuides y parte del colon descendente, también vamos a encontrar ovarios, la trompa izquierda, el polo inferior del riñón, el ureter izquierdo y canal inguinal, recordemos que la parte inguinal anatómicamente son estas, ahora, una vez mencionado lo que corresponde a la división de los cuadrantes, vamos a hacer la división por regiones, porque es importante, bien, en las regiones vamos a hacer una división así, nuevamente así, en tres, y nuevamente así, en tres, en tres regiones. Ahora, las regiones, por ejemplo, el número uno, que viene a ser esta parte de acá, esta región de acá, que va a tener como nombre hipocondrio derecho, vamos a encontrar el óvulo hepático derecho, vesícula biliar y todos los órganos que ya mencionamos, y también vamos a encontrar más acá, que es el epigastrio, que encontramos los órganos del estómago, la boca del estómago, también el hipocondrio izquierdo, también vamos a encontrar el flanco, la parte derecha, la región umbilical, que viene a ser esta parte, recordemos que está dividido en tres, la región umbilical, también vamos a encontrar el flanco izquierdo, la fosiliaca derecha, la región epigástrica, que viene a ser, encontrar los órganos útero, vejiga, colonos inmóviles, y también la fosiliaca izquierda. Entonces, estas son las divisiones por regiones, y que es importante para, pues, obviamente, para hacer lo que es las demás maniobras, como es la inspección, auscultación, percusión y palpación. Bien, con respecto a la inspección, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en la inspección de abdomen, se realiza con el paciente en decúbito dorsal, entonces, el examinador se ubica en la parte derecha, de la cama, sin embargo, yo estoy al otro lado, al otro extremo, porque, obviamente, para acá está la pared, y bueno, no hay mucho espacio, pero sin embargo, se debe tomar en cuenta que el examinador debe estar en esta parte, porque primero es verificar esta parte, ¿no? Entonces, en la parte derecha de la cama, ¿no? Al observar el contorno abdominal y buscar movimientos peristálicos, y es conveniente sentarse, obviamente, ¿no? O indicarse para obtener una vista tangencial del abdomen, ¿no? Entonces, se observa, pues, el contorno, se va a observar el aspecto, la forma, depende de edad, también peso, talla y la constitución, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si es que el paciente presenta alguna cicatriz umbilical, una cicatriz quirúrgica, una circulación colateral, entre otros puntos a verificar, ¿no? Ahora, en la auscultación, en la auscultación del abdomen, nos va a permitir valorar los diferentes ruidos, ¿no? Derivados de la motilidad intestinal y posibles soplos vasculares, ¿no? Y esto se va a efectuar antes de la perfusión y la palpación, ya que éstas pueden alterar los ruidos intestinales, ¿no? Entonces, en la auscultación del abdomen, vamos a iniciar, ¿no? Primero, es importante tener un estetoscopio, ¿no? Saber la ubicación también es importante, para poder escuchar bien, ¿no? Bien, aquí vamos a colocar el... el... lo que es el... la auscultación, ¿no? Vamos a colocar la parte aórtica, ¿no? Sí, bien, aquí vamos a pensar, ¿no? Bien, aquí vamos a entrar. Enhorabal, вот. Vamos a colocar la parte a 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 la parte. Y ya está. Bien, entonces vamos a colocar el estetoscopio en la parte aórtica más o menos, en la parte colateral del diafragma, ¿no? del estetoscopio. Bien, previamente, obviamente, de manera correcta, vamos a ejercer una suave presión, ¿no? Se debe explorar también lo que es la presencia de soplos en el trayecto aórtico. Tenemos que escuchar los ruidos intestinales. Bien, anotar la frecuencia y el carácter, ¿no? entre 5 a 35 por minuto aproximadamente. Si en caso, si se logra escuchar más de 34, se reporta como aumento de los ruidos intestinales, ¿no? Bien, entonces, esa es más o menos la técnica que se va a utilizar en lo que corresponde, pues, en la auscultación, ¿no? La auscultación mayormente demanda de que tenemos que escuchar los ruidos, ¿no? en las diferentes partes, ¿no? Aquí, 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 ¿no? Ahora, en la percusión, normalmente, el percutir el abdomen es escuchar ruidos sonoros, ¿no? Que reflejan el contenido de aire del tubo digestivo, ¿no? Entonces, la forma radiada de la percusión del abdomen es de la siguiente manera, ¿no? Más o menos desde acá, ¿no? Se va así, ¿no? Se va así. Y, bueno, la otra, la percusión del abdomen también es en esta parte, ¿no? Solamente con estos dos dedos, ¿no? Con estos dos dedos. La percusión y la técnica siempre debemos tomar en cuenta que la técnica debe ser suave y en forma radiada, iniciando en el primero, en la parte epigástrica, ¿no? Hasta dirigirse, por ejemplo, a las fosas ciliacas, tanto derecha, izquierda, ¿no? Siempre también debemos tomar en cuenta apoyar el dedo índice en el dedo medio, ¿no? De la mano izquierda, ¿no? Sobre la pared abdominal y percutiendo con la mano derecha. Recordemos que la percusión abdominal, pues, permite reconocer dos variedades de ruidos, ¿no? El timpanismo y la matidez, ¿no? Y la matidez. Ahora su extensión y colocación en posición de decúbito dorsal. Y lo que es este, en el decúbito lateral, permite también obtener información sobre la presencia de derrame de la cavidad libre, ¿no? Y también algunos agrandamientos de ciertos órganos que tengan, este, tumoraciones, ¿no? Bien, ahora, una vez hecho esto, lo que corresponde a la percusión, vamos a ir a la palpación, ¿no? La palpación, en este caso, se comienza efectuando la palpación superficial, mediante la cual ésta, pues, va a buscar puntos dolorosos, ¿no? Y se evalúa si la pared abdominal es depresible, ¿no? Por ejemplo, estamos efectuando ya, en este caso, la palpación profunda, mediante la cual se identifican con más detalles en las estructuras abdominales, ¿no? Esta es la palpación superficial, ¿no? Palpación superficial del abdomen. Bueno, en la técnica tenemos que, la técnica es la usar en esta palpación, en la maniobra de la mano de escultor de Merlo, ¿no? Se realiza pasando la mano, en este caso, en este caso estoy con la mano, normalmente es la mano izquierda, ¿no? Pero es la mano derecha, perdón, pero estoy con la mano acá en la parte izquierda. Sobre la superficie del abdomen, ¿no? Para verificar las características del abdomen. De repente algún abombamiento, alguna retención, temperatura, ¿no? También vamos a usar otras maniobras, como es la maniobra de esfuerzo, ¿no? Se pide al paciente que levante las piernas y la cabeza, ¿no? Para contraer los músculos. ¿Podría levantar su pierna? No, levante su pierna. No, solamente una pierna. Así. Levante la pierna. Ya, bájala. Yo le indico. Ya, levante la pierna. ¿Siente dolor? Ya. Ahora, la maniobra para evaluación de la tensión, también se utiliza colocando la mano derecha de plano en el abdomen, ¿no? Con los dedos orientados a la cabeza del paciente, ¿no? Revelando si existe alguna tensión abdominal, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez hecho eso, pues, existen diferentes maniobras, ¿no? Diferentes maniobras que van a permitir lo que es usar la simología del abdomen, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos la maniobra de Burner, el signo obturador, la maniobra de Posaz, ¿no? También el signo de Dumpy. También tenemos la maniobra de Lanz y entre otras, ¿no? Que nos van a permitir, como dije, encontrar el diagnóstico más preciso, ¿no? Y, bueno, espero que se haya entendido. Y, nada, esto ha sido el trabajo a realizar el día de hoy. Recordemos, no se olviden los cuadrantes, ¿no? Por regiones.